Melesio, qué bárbaro, este evento de veras que te quedó súper padre, mucha gente está hablando de todo el aprendizaje que se llevaron, incluso yo. Nos gustaría saber cómo te sientes tú de este evento. Me siento emocionado, inspirado con la historia del señor Rafael, con cada una de las historias de los que están aquí presentes. Son personas visionarias, personas trabajadoras, personas buenas. Me siento muy contento de que hayan aceptado. Vienen más de 50 empresarios de México, nos están siguiendo, lo cual quiere decir que han encontrado cosas buenas para sus personas, sus familias y para su empresa. Es una gran persona que nos ha ayudado muchísimo a nosotros, como lo dije en la plática, a formalizar, a profesionalizar y a estructurar mejor nuestra empresa. Felicidades, señor Melesio, por este trabajo que has logrado hacer, por este logro de tener esta conferencia con tus seguidores, con los empresarios mexicanos y empresarios locales. Muchísimas gracias por haber invitado. Pues para nosotros es una filosofía, la atención al cliente, la mejora continua, venir a reforzar todo lo que nos enseña en sus cursos. Es buenísimo y oír historias reales es todavía mucho más motivador. Sí, muy agradecido por Melesio. Melesio, la verdad, es una persona que lo conocimos desde que llegó y siempre está dispuesto a ayudar. Y muchas gracias por la invitación y siempre a ser tan caballeroso y gentil y seguir aprendiendo de todos los consejos que nos das. Pues hoy tuvimos en esencia lo que es la receta del éxito de parte de un empresario como Don Rafael Ortega, dueño de la Michoacana, quien nos expuso a través de no sé cuántos minutos de sabiduría, todos y cada uno de los puntos de la fórmula para lograr el éxito. Pero el éxito con propósito, el éxito con un propósito de progreso sano, que no es tan fácil, es más fácil perderte. Y además, tener la conciencia de que la familia es la mejor empresa que puedes comenzar. La verdad es que me llevo 54 puntos, amiga. 54 puntos que yo escribí en la libreta que me dieron hoy aquí con Melesio para poder memorizar y al menos documentar toda la sabiduría que nos dio. Es un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Nosotros hemos estado trabajando con Melesio, ya llevamos más de dos años trabajando con él y estamos muy a gusto trabajando con él. Muchas gracias por todo y felicidades en este evento, que tanto ha estado hablando de este evento con nosotros. Gracias y felicidades. Lo quiero felicitar por su dinamismo, por su pasión, por hacer lo que hace, porque ha sido una pieza clave en el desarrollo y crecimiento de las empresas a las que ha asesorado. Nosotros en lo particular, tanto en Colima como en Baja California, nos ayudó bastante. Y bueno, me da mucho gusto que Melesio tuvo esa decisión de venirse para acá y ahora que hace este evento donde puede integrar a empresarios, tanto de México como de Estados Unidos y abrirnos una visión más amplia de lo que significa invertir en Estados Unidos, la verdad que me da mucho gusto. Sí, esto es como vitaminas, es como llenarte de energía, conocimiento y regresas súper motivado, listo para aplicar conocimientos que te dan resultados inmediatos. Es un cambio de filosofía que se aplica y es efectivo. Nos gustaría también escuchar algunas palabras de felicitación para Melesio y su negocio de confronta con Solteam. De verdad, Melesio, muchas felicidades, qué profesional armaste este tour, estamos gratamente sorprendidos de la cantidad de empresarios de buen nivel que has traído aquí a Houston, gracias por este tipo de oportunidades. ¿Y qué te llevas de este evento? Me llevo una lección de humildad, de trabajo, la verdad ver gente como los originarios de la Michoacana, los que la fundaron, es algo increíble, nos dan una gran lección de vida, sobre todo aprovechar más el tiempo. Tuve la oportunidad de invitar a mi hijo, que recién empieza en el negocio y creo que todo lo que nos ha hablado don Rafael, de cómo venir sin nada, con esos cuatro ceros y salir adelante, pues eso es una gran enseñanza para los jóvenes, que como él dijo, quieren tener todo, pues en charola del plata. Quisiéramos saber qué sintió al compartir su historia inspiradora con todas esas personas emprendedoras que tienen sus negocios, empresarios. Bueno, primero que nada, cuando puedes compartir tu experiencia, tu historia, pues es una emoción muy grande, un gran placer y motivación con unas ganas de seguir haciéndolo. Yo realmente me cuesta mucho trabajo estar en estas cosas, mas sin embargo yo sé que vale la pena y como lo dije en la plática, si ayuda, inspira y motiva a muchos de nuestra comunidad, pues siempre lo voy a hacer, cuando sea posible. Sí, fue un gran esfuerzo aquí en conjunto, en familia, más que nada con mi hija, mi marido, Melésio Ortega, todo fue un reto, pero nos encantan los retos, o sea, con business nos encanta que vengan gente de México, que vengan gente de varios lugares, estamos muy contentos por el resultado que tenemos ahora. Bueno, y como hija, me imagino, eres emprendedora, ahora también vas a ser empresaria en el futuro, ¿qué aprendiste de este evento? Pues de este evento me llevo muchas enseñanzas de cómo puedo hacer crecer, por ejemplo, si yo quiero hacer mi propia empresa en el futuro, o junto con mi papá, ayudarle a que la empresa siga mejorando, que le lleguen más clientes, más clientes de aquí, de varias partes del país, de México y de todos lados. Bueno, te felicitamos y esperamos que esto siga continuando, me imagino que en los años que vienen también se va a hacer este evento. Sí, vamos a hacer, este es el inicio, es el primer congreso internacional en México, hicimos siete, pero queremos que este sea el inicio de muchos eventos aquí en Houston.